Y como siempre, en 360 la información no se detiene. Y en este momento nos vamos en vivo y en directo, nada más ni nada menos que con el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Veamos. Buenas tardes, ministro de Agricultura y Tierra. Compañero coronel comandante Castro Sotelda, compañera ministra de Agricultura Urbana. Lidereza de la Juventud, Gabriela Peña, compañera ministra de las Comunas, Blanca Ecaute. Compañero ministro de Educación Universitaria, César Trompis. Está llegando de la Universidad Central de Venezuela en este momento. Estuvo con la rectora García Arocha, viendo un derrumbe que hubo en la estructura. Arquitectónica de la Universidad Central de Venezuela, de la UUUCB. En todo el pasillo que queda allí, en Tierra de Nadie, ¿no? Esa plaza que lleva el nombre glorioso de Jorge Rodríguez Padre. Conocida durante décadas como Tierra de Nadie. Conozco muy bien todo eso porque mi infancia, mi tierna infancia transcurrió ahí en todos los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Le íbamos a jugar futbolito, béisbol, tenis, a caminar. Cuando había movilizaciones universitarias gigantescas que las había entonces, nos metíamos dentro de las movilizaciones a ver por aquí, a ver por allá. Teníamos 10, 12 años, éramos unos niños, ¿no? Así que bueno, todo el apoyo a la Universidad Central de Venezuela, ministro César Trompis, para recuperar el patrimonio declarado por la UNESCO, reconstruirlo rápidamente todos los recursos como gobierno bolivariano, y toda la coordinación con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, García Arocha, con las cuales tenemos grandes diferencias políticas, ideológicas, institucionales, pero por la Universidad Central de Venezuela ponemos de lado las diferencias y a trabajar por la UCB. U, U, UCB. Bueno, buenas tardes, hoy tenemos miércoles productivo. Miércoles productivo, 17 de junio. Antes yo quiero dar un reporte, el reporte le tocaba darlo hoy a Jorge Rodríguez. Está en importantes reuniones de diálogo político a esta hora con sectores de la oposición, diversos, que están dando el paso para participar en las elecciones. Y él se está reuniendo uno por uno con todo, dado que estamos en ese proceso, ese es otro tema, no lo voy a tocar hoy aquí. Y yo le dije, Jorge, le dije a la Comisión Presidencial, déjenme dar este reporte a mí. No son buenas noticias. Son noticias que prenden una alarma. Se prende una alarma en medio de la batalla contra el coronavirus. Que nos va a obligar a tomar decisiones nuevas, tempranas, audaces y radicales, drásticas. Quiero preparar a los venezolanos y venezolanas para nuevas medidas, nuevas acciones. Reaccionar a tiempo, reaccionar a tiempo, ha sido nuestra clave. Miren cómo está Brasil. Hemos hablado de eso bastante. Miren cómo está Estados Unidos. Miren cómo está Perú, Colombia, Ecuador, Chile. Nosotros hemos logrado un altísimo control, pero tenemos dos focos que venimos trabajando, dificilísimo. Quiero que se sepa, el foco Colombia lo hemos controlado medianamente, lo digo ahora. Muchos con nacionales se han pasado por las trochas. Se están pasando por las trochas. Y están contaminando, contagiando a importantes sectores de todo el país. Es la verdad, yo lo dije hace más de una semana y empezaron una campaña por las redes, la ultraderecha, golpista, terrorista. Qué Maduro, qué tal, qué Maduro dijo, manipulando mis palabras. Ahora, yo lo que había dicho, si usted tiene un familiar que llegó por las trochas y usted vive en Barquisimeto, usted vive en Punto Fijo, usted vive en Valera, usted vive en La Guaira, usted vive en Caracas, repórtelo al sistema de salud pública para que le hagan los exámenes. Porque así están contaminando a toda la familia y aquí tengo las pruebas. Aquí tengo las pruebas, Castro Sotel, aquí las tengo. Han contaminado importantes familias en el país, gente que vino de Colombia por las trochas. Gente que se metió por las trochas desde Brasil. El foco Colombia, el foco Brasil, contamina a muchos compatriotas que están en contacto con ellos, médicos, enfermeros, policías, militares, milicianos. Y en un tercer nivel, al llegar a sus casas, como hemos hecho la flexibilización en transporte público full, contratan al trochero para que el trochero lo pase, y el trochero le garantiza el transporte clandestino hasta San Cristóbal, y de San Cristóbal el transporte para cualquier ciudad o pueblo de Venezuela. Yo digo, esto que estoy explicando se entiende, pregunto, pregunto, yo les pregunto a ustedes, esto se entiende. Porque ahí mismo agarran por las redes y empiezan a mentir sobre lo que yo digo de este tema. Yo lo que estoy diciendo a la familia venezolana, por favor, cuídate y ayuda, y ayúdame a cuidarte. Por favor, por amor de Dios, te lo pido, te lo imploro, cuídate y ayúdame a cuidarte. Si tú no me ayudas a cuidarte, no puedo cuidar a tu familia, a tu comunidad. Hoy tenemos miércoles productivos, tenemos muchos temas importantes, porque no dejamos de trabajar, pero yo quería arrancar con este reporte. Hoy tenemos 236 casos. Es el día más amargo del coronavirus. Lo que más alarma es que tenemos 159 casos de transmisión comunitaria. 132 casos del mercado de las pulgas. Para que ustedes vean, el mercado de las pulgas se contaminó, se contagió por el coronavirus que llega de Colombia. Y miren, ya tenemos ocho fallecidos en el mercado de las pulgas. El mercado de las pulgas no solamente ha afectado a Maracaibo, a San Francisco, en el Zulia. También ha contaminado en Falcón, en Trujillo, en Mérida. Ha irradiado. Y el mercado de Mara. Fíjense estos datos. De los 159 casos de transmisión comunitaria, el 67%, 132 del mercado de las pulgas. Siete del estado de Aragua. Una familia se contaminó por un trochero, por alguien que pasó por una trocha. Y no nos informaron. ¿Quién sabe cuánta gente más contaminó en Aragua? Distrito Capital. Tenemos cuatro casos. Caracas aquí. Peligrosos. De trocheros que llegaron. Con nacionales trocheros que llegaron de Colombia. En Miranda, tres casos. En Trujillo, tenemos tres casos. Estos tres casos vinculados al foco del mercado de las pulgas. Táchira, tres casos. Carabobo, dos casos. Estado Bolívar, dos casos. Contaminados de Brasil. La Guaira, dos casos de dos trocheros. De dos personas trocheras. Y Sucre. Estado Sucre, Oriente, por allá. Un caso. Igualmente, tenemos hoy setenta y dos casos importados. Setenta y dos casos importados. Cincuenta y seis colombianos. Ingresados de Colombia. Ingresaron veintinueve por el Zulia, veintisiete por el Táchira. Dieciséis de Brasil. Ingresaron por el Estado Bolívar. Lamentablemente, tenemos un fallecido en Caracas. Aquí tengo los datos. Un hombre de cuarenta y un años, de los Flaiders de Catia. Trabajaba como enfermero de un centro privado. Inició los síntomas el quince de mayo. Hace un mes, presentó fiebre, dolor de cabeza, malestar general, debilidad. El dieciocho de mayo, presenta dificultad respiratoria, por lo que acude al Hospital Universitario de Caracas, donde es atendido. Se le realizan las pruebas. Se ingresa al servicio de infectología. Y, bueno, presenta evolución tórpida, insuficiencia respiratoria severa. Ingresa a una unidad de cuidados intensivos. Su cuadro se asocia al diagnóstico de infección respiratoria por hongos. Y, además, sufría de inmunodeficiencia adquirida. Luego, el cuadro empeora el 13 de junio y, lamentablemente, parte a la vida eterna. Que Dios lo tenga en su gloria y condolencias a su familia. Verdaderamente, bueno, para que ustedes vean, no podemos confiarnos. Quería informar a toda Venezuela de esto. Yo, personalmente, estoy encima de todo. La Comisión Presidencial está evaluando medidas nuevas, acciones nuevas. Al salir de esta jornada de trabajo, voy a estudiar durante la noche con la Comisión Presidencial estas medidas. Y en las próximas horas estaré anunciando medidas especiales de protección para el pueblo de Venezuela ante esta situación en que el coronavirus venido de Colombia y de Brasil está afectando a importantes sectores del pueblo de Venezuela en ciudades grandes del país. en ciudades grandes del país. Esto es muy importante. Yo siempre, como guerrero que soy, creo que hay que batallar frente a las dificultades. Y siempre soy optimista. Creo que si tomamos medidas ahora, a tiempo, estamos en el 7 más 7. Nadie puede acusar que el 7 más 7 es malo. El 7 más 7 ha sido muy bueno para la comunidad, para la economía. Pero frente a estas circunstancias, teniendo detectados focos, amenazas, tengo que actuar y pido toda la conciencia, el compromiso, la comprensión y el apoyo de Venezuela entera para las nuevas medidas que tengo que tomar para proteger a nuestro país de un brote o de un rebrote del coronavirus, producto de la amenaza de Colombia y de Brasil que se ha hecho patente y efectiva en importantes ciudades del país. Sigo pidiendo el apoyo de ustedes, compatriotas. Pido el apoyo tuyo, madre de familia, jefa, que tiene toda la responsabilidad, padre de familia, a ti, abuela y abuelo, a ti, joven, consciente y responsable. No aceptemos que trocheros que pasan ilegales de Colombia y de Brasil lleguen al hogar. Hay que informar a las autoridades de salud para hacerles los exámenes y evitar que el coronavirus llegue a tu familia, llegue a tu casa. Es mi llamado, pues. Confío en ustedes y en que sigamos este rumbo. Como lo he dicho, no es fácil. Este coronavirus llegó para quedarse y hasta que en los meses que vienen, en el próximo año, no exista una vacuna y no existan tratamientos 100% efectivos, estaremos nosotros tomando medidas y en combate permanente. Bueno, vamos entonces a nuestro programa, a nuestra jornada de trabajo. Alerta Venezuela, pendiente Venezuela, de las próximas horas que voy a hacer anuncios muy importantes. Bueno, agricultura urbana, a agricultura extendida. Yo quiero presentarles a ustedes un video de la agricultura urbana como alternativa al capitalismo. Vamos a impulsar con el poder comunal, con el poder popular, con el poder de la gente, vamos a impulsar la agricultura urbana que sí es una respuesta comprometida a toda la crisis del capitalismo. ¿Tenemos listo el video? Adelante este video, por favor. ¡El coronavirus! El capitalismo está en crisis. Patriarcado, racismo, imperialismo, desigualdad, cambio climático. Ante nuestros ojos, el mundo cambia, se reinventa, nada será igual. Hoy estamos en la búsqueda del equilibrio que proteja la vida de todos y todas, en todas partes. Necesitamos un modo de vivir más cónsono con la naturaleza, con nuestra salud y con una economía real que nos permita hablar de precios transparentes, que geste una nueva cultura agroalimentaria, una economía para las mayorías. El futuro ha comenzado y nosotros cosechamos la esperanza. El futuro ha comenzado y vamos a cosechar la esperanza. Vamos a hacer un pase de inmediato. Compañero Castro Soteldo, compañera Gabriela, directamente al Estado Lara. Allá está la almiranda en jefa, gobernadora, lideresa del Estado Lara. Siempre al frente, de todos los frentes de batalla, de toda la lucha por el desarrollo del pueblo del Estado Lara. Vámonos a la parroquia El Cují, municipio Irribarren, para entregar la rehabilitación de tres casas de cultivo. Allá está Luis Jonás Reyes, alcalde de Barquisimeto. Adelante, compañero. Gracias, mi comandante, el jefe. Muchas gracias por este pase. Saludos desde Lara, Lara Productiva, Lara Potencia. Aquí estamos en línea de la parroquia Cují, del municipio Irribarren. Aquí estamos ya celebrando, pues, con la producción de estos invernaderos, casas de cultivo, donde ya están tres recuperados en la alianza del municipio Irribarren, alcaldía de Irribarren, con el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierra. Aquí estamos con nuestra viceministra, Greicy, con Luis Jonás, alcalde del municipio Irribarren, y la compañera Gilomar, Presidenta Línea, nuestro comandante de la SOTI, todos unidos, para que la producción en el estado Lara, pues, esto sea un ícono en el municipio Irribarren y con la escuela de agroproducción, agroproductiva, aquí donde está el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, con la parte técnica, haciendo el acompañamiento a todos nuestros productores del municipio Irribarren. Así que nuestro alcalde, los felicito por toda esta iniciativa y la recuperación de estos espacios de línea para el bien de la población de nuestro estado Lara. Alcalde. Gracias, Almiranta. Saludos, señor presidente. Quiero informarle que estas instalaciones han sido recuperadas en alianza con el Ministerio de Agricultura y Tierra Productiva y es producto de la conformación del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas. Fue una de las primeras solicitudes que hicimos para la transferencia de estos apoyos, de estas competencias en el sector productivo. Debo informarle que es primera vez que la alcaldía del municipio Irribarren presenta un plan de siembra en su historia. Nosotros estamos trabajando en tres sectores. El primero de las instituciones con más de 660 hectáreas que vamos a sembrar. El segundo, agrourbano con el acompañamiento del sector urbano del municipio Irribarren y el tercero en alianza con el sector privado. Estamos hablando de más de 2.000 hectáreas que van a ser producidas en nuestro municipio con rubros diversos como piñas y sal, pimentón, ají y hemos recuperado estas tres casas de cultivo. Tenemos 200 animales, tenemos un laboratorio de genética, ovino y caprino. Hemos adquirido dos tractores por parte del Ministerio de Agricultura y Tierra y quiero agradecer a la confianza que nos ha dado el Ministro Castro Soteldo en recuperar estos espacios. Yo dejo a la Viceministra de Agricultura Urbana. Saludos, Presidente. Contentos y contentas de ser parte de este espacio, de la recuperación de este espacio. Hoy, en nombre de nuestra Ministra Gabriela Peña, estamos haciendo el lanzamiento oficial de la primera escuela agroproductiva del Estado Lara. Felices de poder fortalecer y acompañar desde la Fundación Ciara el asesoramiento técnico necesario para fortalecer los conocimientos de todos los productores y productoras. Este espacio va a contar con un programa de formación agroproductivo que garantizará la articulación perfecta para el fortalecimiento del tejido agroproductivo de distribución municipal. Presidentes, seguimos comprometidos con la revolución bolivariana y más que nunca decimos que producir es vencer y nosotros venceremos. Gracias, Presidente. Aquí estamos demostrando desde el municipio de Iribarren que sí se produce entre cuarentena y producción no hay contradicción y aquí con el combate contra el virus estamos produciendo en el Estado Lara. Excelente. Nos felicito. Fíjense ustedes la integración del liderazgo. La gobernadora, nuestro joven líder alcalde, el poder popular, sembrando, sembrando patria como dice el programa, sembrando la tierra, sembrando Venezuela, que Venezuela sea el milagro productivo de este siglo XXI. Lo vamos a hacer, el milagro productivo, sembrando ciudades, pueblos, extensiones, sembrando en su hogar, en su casa, en su casa, en su apartamento. Usted puede sembrar, ya lo va a ver. Y nosotros desde el Ministerio de Agricultura Urbana apoyando todas las iniciativas familiares, comunitarias y populares para la siembra de Venezuela. Vámonos directo al Estado Miranda, parroquia Río Chico. Allá está en Río Chico. El alcalde Agustín Monterola, compañero Agustín Monterola, contra Pedro Malaber, presidente de Agropatria y con todos los compañeros de ya en Río Chico entregando los insumos para la siembra campesina de la finca Los Canahuates, sembrando patria, producir, vencer. Adelante, Río Chico. Saludo, presidente. Gracias. Una vez más nos encontramos en el Estado Miranda, en el municipio Paez, Río Chico, en el sector de Santa Bárbara, donde está ubicada la comuna Algelia Laya, nombre de una combatiente de esta zona barlobenteña. Me acompaña la autoridad única militar, el capitán de navío Gregorio Mejías, al igual que el presidente de Agropatria, profesor Pedro Malavé, y también me acompaña el presidente de la corporación de Cacao, el camarada Gabriel Arocha. En representación de la gobernación está el camarada Miguel Marín en lo que es la dirección agrícola. En el plan de siembra, en el plan conuco, presidente, queremos darle las gracias, porque en el día de hoy hemos recibido 170 sacos de semillas de maíz amarilla, el cual nos va a permitir que un grupo de productores arranquemos ya para tener asegurada parte de la producción en esta zona, presidente. Desde aquí, de verdad, nuestro agradecimiento. De igual manera, hemos recibido 1.500 pollos bebés para engordes, que en 42 días, Dios mediante, tendremos ya pollos de 2 kilogramos para la venta de nuestro pueblo en la zona de Barlovento del municipio de Paez. Le doy el pase al profesor Pedro Malavés, presidente de Agropatria, para que complemente la información del plan semilla y el plan que tiene que ver con el plan Conuco. Producir es vencer, presidente, viva la patria, saludo desde acá, desde el estado Miranda, pueblo bravío. Nos encontramos acá, presidente, en la finca Los Canahuates de la comuna socialista Argelia Alaya. Y desde acá estamos anunciando, presidente, por instrucciones de usted, el plan de siembra Venezuela cultiva Conuqueros 2020-2021 con 2.500 hectáreas para todo el territorio del estado Miranda. Ya recientemente hemos venido pasando por el estado Apure, el estado Varinas, el estado Portuguesa, el estado Cogedes, el estado Yaracuy y hoy nos encontramos acá en el estado Miranda. Seguimos para mañana, presidente, al estado Aragua y así sucesivamente cumpliendo su instrucción. Estamos colocando producción nacional, nuestra semilla de maíz blanco, de maíz amarillo y nuestros bioinsumos de producción nacional para garantizarle a nuestros pequeños y medianos productores todos los insumos necesarios para la producción de los cereales. Le doy el paso nuevamente al alcalde Monterola. Gracias, presidente. Desde aquí decirle que todos los productores esperanzados en usted y todo el equipo que lo acompaña venciendo el COVID-19 pero al mismo tiempo produciendo para el pueblo, presidente. Muchas gracias, presidente. En batalla permanente Monterola saludo a toda la gente de Barlovento, Barlovento, nuestros hermanos, la gente de Río Chico por allá pues, todo lo que es la agricultura urbana, periurbana, semiurbana, todo debemos combinar, combinar este esfuerzo tremendo de producción, de desarrollo a todas las escalas. fíjense ustedes, hay cuatro programas propuestos para su activación. Vamos a activarlos a partir de hoy. El programa Semilla Soberana, atención Poder Comunal, atención Poder Popular, atención a los CLAP, atención a la agricultura urbana. Vamos a activar a partir de hoy el programa Semilla Soberana. se llama el programa No Botes la Pepa, guarda la Pepa, no botes la Pepa, guarda tu Pepa. Recuperación de semillas para la siembra en espacios urbanos y familiares. El programa Viviendas Productivas, con el impulso de la agricultura familiar en 500 urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela, todos los urbanismos tienen que darle un reimpulso elevado, superior a todo el tema de la siembra. El programa de proteína para la familia que impulsa la cría de especies menores en la agricultura urbana comunal y familiar. El programa de agrosoportes para la vida, la optimación de insumos primarios. Yo quisiera que la compañera Gabriela Peña esta joven lideresa de Petare le explicara a nuestro pueblo la combinación de estos cuatro programas en la acción, en la práctica, para que nuestro pueblo se incorpore con su fuerza de siempre, con su capacidad creativa. Por favor, Gabriela. Buenas tardes, presidente, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Así es, muy bien, usted lo mencionaba, cuatro programas fundamentales necesarios. nosotros para sembrar necesitamos cinco cosas fundamentales, la tierra, la semilla, el agua, el riego y el capital, en algunos casos. Entonces, el programa Semilla Soberana tiene que ver muchísimo con la recuperación, la manipulación y el uso de la semilla, también tiene que ver con el resguardo de las semillas autóctonas y también tiene que ver muchísimo con el uso de la semilla soberana, evitar el uso de las semillas transgénicas. Tenemos un segundo programa, presidente, viviendas productivas, ya nosotros tenemos un avance en conjunto con el movimiento viviendo venezolano, con el ministro Ildemaro Villarruel, en algunos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde hemos instalado aliñopónicos. Es una modalidad de producción innovadora que nos permite sembrar en los balcones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, acá tenemos una muestra detrás del set. Tenemos, por otra parte, el programa que tiene que ver con la proteína para la familia. Ese programa que es para cría de especies menores, ahorita nosotros hemos tenido la oportunidad en conjunto con el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras de asignar cerdos a pequeños productores. Hemos entregado 700 cerdos, pero queremos continuar potenciando este programa para que la familia tenga proteína, no solamente tener cerdos, sino tener también conejos y avanzar muchísimo en las gallinas. Ese es sueño de nuestro comandante Chávez en los gallineros verticales y también gallineros tras patio. Correcto. El cuarto programa que habla de agrosoportes para la vida tiene que ver con esos insumos que son necesarios para la siembra y que hay innovadores populares que tienen sus pequeños proyectos para hacer los machetes, las palas, las chícoras y así nosotros poder seguir democratizando el ejercicio de la agricultura urbana. Presidente, esa es la explicación de los cuatro programas. ¿Qué buscamos nosotros con esto? La creación de un tejido agroproductivo de distribución nacional para que el pueblo continúe empoderándose, impulsando la agricultura urbana, comunal y familiar a través de otro elemento que tiene que ver con la nueva cultura agroalimentaria soberana. Es el rompimiento total de la dependencia de las importaciones. Es el enfoque agroecológico que debe ser el protagonista en la siembra en nuestros espacios. Correcto. Y, presidente, para darle estas cuatro premisas, pensamos que la agricultura urbana debe ser económicamente viable también. Debe ser culturalmente diversa. Tenemos diversidades de las agriculturas. Hay un movimiento llamado Moraica. Vaya nuestro reconocimiento a ese movimiento de las agriculturas indocumbe campesinas. La diversidad. Y, sobre todo, la agricultura socialmente justa. Hemos aprendido muchísimo de nuestros hermanos cubanos. Acá se encuentra el profesor Alberto Dieguez. Estamos muy agradecidos con ellos de todo el acompañamiento que nos han hecho. Y también nos acompaña Eder Blanco del Movimiento Jóvenes del Barrio. Mis hermanos allí batallando al frente para continuar. Presidente, empoderando a la juventud de este proceso productivo. Correcto. Estaba leyendo una noticia que me manda Diosdado. En medio de esta... La voy a leer. Una noticia. Yo estoy aquí en el acto y estoy viendo noticias, mensajes, como es la vida hoy, con un dinamismo inusual. Noticias 24. Noticias 24, mundo. Trump planteaba invadir Venezuela para convertirlo en territorio de los Estados Unidos. y la noticia que está corriendo hoy con motivo de la publicación del libro de John Bulton. John Bulton, diplomático, estadounidense y ex consejero de seguridad del presidente Donald Trump, reveló que para el primer mandatario estadounidense, el opositor Juan Guaidó le parecía débil y un niño en comparación al presidente Nicolás Maduro. Dice John Bulton, entre comillas, escribe Bulton en su libro, aunque Trump aprobó la propuesta de declarar que Estados Unidos reconocía a Guaidó en vez de Maduro, a las 30 horas ya Trump estaba preocupado de que Guaidó pareciera débil. Un niño en comparación con el duro Maduro y estaba considerando un cambio de rumbo, escribió Bulton en un libro que planea publicar, el cual revelará información confidencial del gobierno de Estados Unidos. Bulton afirmó que Trump siempre fue inconsistente y escéptico en cuanto al apoyo a Juan Guaidó. El asesor de seguridad retrata al presidente como alguien indeciso con respecto al respaldo al gobierno interino. De acuerdo con las memorias cuya fecha de publicación se desconoce, Trump aseguró que invadir a Venezuela sería algo cool. Invadir a Venezuela sería algo cool. Militares, policías, trabajadores, trabajadores, escuchen esto. Invadir a Venezuela sería algo cool. Sigue creyendo Donald Trump. También escribió que el presidente dijo que Venezuela ya era parte de Estados Unidos. O sea, que nosotros no somos Venezuela, nosotros somos gringos. ¿Ah? Ahí está, se van revelando las verdades, van saliendo las verdades de lo que hemos enfrentado y hemos derrotado durante estos años 2019 y 2020 y vamos a seguir derrotándolo. Con hidalguía, con rebeldía, con moral, con patriotismo, con bolivarianismo y con chavismo. Vamos a seguirlo derrotando. Miren, todas las verdades que se van sabiendo. ¿Ah? La obra se titula The Room We're Inhappiness. ¿Ah? Tú hablas inglés porque tú eres piloto. The Room We're Inhappiness. A White House Memory. Y ofrecerá un retrato de sus días en la Casa Blanca y de la forma que el presidente Trump tomaba las decisiones. Esta y otras informaciones puede ampliarla usted a través de Twitter, Noticias 24, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me lo manda Diosdado que es chismoso y me mantiene bien informado. Así me gusta a mí que me manden información a tiempo, ¿vale? Eso es chévere y me gusta estar informado. Ahí llegó la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela agricultora urbana. Es agricultora urbana. Bueno, estaba leyendo esto mientras nuestra ministra Gabriela Peña explicaba los programas que ha aprobado para que se activen en apoyo a la agricultura urbana. Gabriela, muchachos, muchachas, se trata de tener un plan bien diseñado y se trata también de ir a su ejecución con audacia. Me gusta mucho este plan de ir a 500 urbanismos. ¡Ay, Dios mío! Si por ahí empecé yo a la agricultura urbana, Gabriela, yo empecé en los urbanismos de la avenida Bolívar motivar, enamorar, movilizar a los vecinos y vecinas de los edificios y las casas de los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela. ¡Ay, eso es lo más bello que puede haber! ¡Vayan, por favor! Movilicen a la juventud, a las mujeres, a las comunas, a los consejos comunales, movilícenlos, a los CLAP. Los CLAP se llaman Comité Local de Abastecimiento y Producción hemos logrado Abastecimiento pero nos falta ir a la producción de los CLAP en la familia, en el hogar, en la comunidad. ¡Sigan avanzando, muchachos! ¡Sigan avanzando! Ahora nos vamos para el Estado Sucre. Allá está en la zona industrial del Peñón, famosa zona industrial del Peñón, se la pasaba Castro Sotelo, Parroquia Santa Inés, junto al Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Juan Luis Laya, y el Presidente de la Corporación Tintorera, Harold Amundaraín, para proceder a la reinauguración de la Unidad de Producción Socialista, Manuelita Zayn. Adelante, compañero gobernador. Producir es vencer, pero pescar también es vencer, Presidente Nicolás Maduro. Me encuentro en Cumaná con el Ministro Juan Laya, Ministro de Pesca, toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el sector privado desde esta Unidad Productiva Socialista UXA, Manuelita Zayn, que tiene una capacidad de producción de 600 toneladas mensuales de procesamiento de pescado, que puede servir para el abastecimiento de esta proteína a nivel nacional y que desde acá, como tenemos la Feria del Campo Soberano, con el llano, con la producción avícola y agrícola desde Sucre, podemos aportar en estos tiempos para la proteína del mar soberano. Voy a dejar con usted al Ministro Juan Laya para que nos explique esta unidad productiva desde donde nos encontramos. Gracias, señor presidente. Aquí nos encontramos en el estado Sucre, aquí en Cumaná, en la ciudad de Cumaná, con una excelente planta de procesamiento. Es importante decir que esta planta fue transferida a la gobernación de Sucre no más de seis meses, una orden recibida por usted y aquí estamos cumpliéndole, presidente. El gobernador, conjuntamente con una alianza, acaba de poner operativa al 100% esta planta. Esta planta nos va a dar la capacidad de seguir aumentando toda la totalidad de la distribución a nivel nacional. Con este proceso vamos a llegar a esa meta de las 12 mil toneladas que necesitamos para distribuir esos cuatro millones de CLAP. Desde esta planta estamos haciendo todo el esfuerzo con todas las procesadoras y le damos un mensaje a todas las procesadoras, le damos un mensaje a todo el sector pesca. Nosotros vamos a inundar de pescado a todo nuestro país. Para eso es el reimpulso del Plan Nacional de Pesca y por supuesto la organización de nuestro Consejo de Pescadores. Presidente, importante, esta planta forma parte de las unidades productivas, como decía el ministro Laya, que usted transfirió a las regiones. Nosotros hicimos una alianza con el sector privado que cree en Venezuela y la hemos puesto a producir en tiempo récord. Y aquí está el señor Harold, que forma parte del sector privado que cree en la Venezuela del futuro. Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Nosotros desde acá creemos en la economía de este país por instrucciones de usted y por medio del ministro Juan Laya, impulsado por nuestro gobernador Edwin Rojas. Se dio a cabo esta alianza estratégica en donde nosotros como inversionistas privado estamos afianzando, invirtiendo para potenciar el mercado de pescado y aportar nuestro grano de arena para que seamos productivos todos en Venezuela y podamos llegar a esos cinco millones de combos que usted por sus instrucciones está solicitando. Cuente con nosotros, señor presidente. Desde acá el estado Sucre para toda Venezuela. Presidente, desde acá podemos rápidamente mostrarle los combos de pescado que podemos hacer para toda Venezuela. Así como todos los meses seis millones de CLAP son atendidos, nosotros pudiéramos en una primera etapa ir a una meta de dos millones de combos como estos que pueden garantizar la proteína barata para nuestro pueblo. Estamos en capacidad en Sucre de procesar con todas las unidades productivas que tenemos como esta en alianza con el sector privado que creen en la patria producir y comenzar a distribuir este tipo de combos. Así que desde acá en Unión Cívico Militar Policial con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Generales y Almirantes nuestro líder joven de la pesca el ministro Juan Laya despedimos este pase. Leales siempre ¡Lailores Runda! Ahí desde el Peñón pues buenos recuerdos del Peñón. Esto me gusta mucho vicepresidente ejecutivo usted que está aquí presente ya llegó la vicepresidenta porque tenemos la reunión que dije sobre el coronavirus la reunión especial y extraordinaria del coronavirus vamos a ver todas las nuevas acciones que venimos a tiempo pensando y a tiempo voy a activar compañera vicepresidenta compañero Tarek que me escuchas compañero Castro Soteldo de esto se trata de poder garantizarle a 5 millones o 6 millones de hogares su combo de proteína animal proveniente del mar o de la pesca de los ríos también para eso cree el ministerio de pesca y acuicultura para llevar el desarrollo de la proteína animal producto del pescado a nivel de la estratosfera para que el pescado llegue al hogar no hay cosa más sana que el pescado en la mesa del niño de la niña de la familia para crecer ese fósforo le pone el cerebro uno a moverse los músculos le da energía excelente ministro Laya ese es el camino vas por el rumbo correcto cuenta con todo el apoyo y vamos al desarrollo Venezuela tiene una franja marina extraordinaria extraordinaria para lo que queramos para lo que queramos vamos a desarrollar me parece muy bien gobernador Edwin Rojas al protector de Nueva Esparta Dante Rivas que fue ministro hasta hace poco que se una al esfuerzo al conocimiento y la capacidad ahora nos venimos del estado oriental de Sucre directo a los valles del Tuy vámonos para Ocumare del Tuy ahí está el alcalde del municipio Tomás Lander este joven líder este muchacho Yen Carvé Tobar allá están precisamente entregando los insumos para la producción agrícola ya en este periodo de lluvia en la comuna El Gran Marare comuna comuna o nada adelante Ocumare del Tuy saludo comandante presidente obrero Nicolás Maduro Moro le hablamos desde el municipio Tomás Lander específicamente de la parroquia Ocumare del Tuy en la comuna El Gran Marare acompañado de las autoridades del ministerio de agricultura urbana de la fundación Ciara y de la fundación jóvenes del barrio hoy haciendo acto de acompañamiento en la entrega de insumos y herramientas más semillas para la producción agrícola en el marco del plan de siembra dos mil veinte una vez más comandante presidente demostrando que en los tiempos difíciles el pueblo se crece se empodera y sale adelante junto a usted siempre al frente de esta inmensa e importante batalla seguro estamos que sembrar es vencer procede entonces a pasarle al compatriota Ibrahim Infante quien es representante de la fundación Ciara y nos acompaña acá en el parcelamiento Marare gracias camarada alcalde un saludo bolivariano a usted señor presidente en el estado Miranda estamos entregando dos mil doscientos kilogramos de maíz amarillo INEA 07 esto se convertirá en los próximos tres meses y medio con una articulación perfecta con el ministerio de agricultura productiva y tierra con el favor del cielo y la fuerza de trabajo de nuestro y nuestras productores agrourbanas en doscientos setenta y cinco mil kilogramos de maíz para el consumo de nuestro pueblo pero también para producción de proteína animal así como para producción de semillas para nuestras próximas zafras en los valles del tuy estamos entregando setecientos kilogramos de semillas de este mismo maíz presidente y nosotros vamos a convertir en los próximos tres meses y medio esa semilla en ochenta y siete mil quinientos kilogramos de maíz para ese mismo fortalecimiento del tejido agroproductivo de distribución local en este espacio estamos entregando cuatro hectáreas presidente de diez aprovechables estas hectáreas que estamos nosotros aquí cultivando van a producir diez mil kilos de maíz que fortalecerán el tejido agroproductivo de distribución local con nuestros hermanos de jóvenes del barrio que vienen desde hace años echándole un camión en este espacio y que están demostrando nosotros estamos resueltos a producir para vivir producir para vencer porque entre cuarentena y producción no hay contradicción porque producir es vencer ese espíritu nos mueve producir es vencer en eso estamos nosotros en la producción y nos vamos de fumar el tuy ahí mismo al estado de Aragua en el municipio Santiago de Mariño allá está el gobernador comando Rodolfo Marcos Torres precisamente en la inspección del frigorífico frigorífico industrial de Turmero pescado maíz agricultura urbana y carne del frigorífico adelante gobernador viva la patria saludo mi comandante desde el Aragua potencia del municipio Mariño nos encontramos nos encontramos en el frigorífico industrial de Turmero en una inspección chequeando los precios acordados verificando la capacidad la fortaleza un frigorífico que tiene 65 años fundados con una producción diaria de 40 toneladas de carne aquí nos encontramos junto a representantes de Fedenaga sector productivo el señor Luis Prado del estado guárico con becar también del sector ganadero Héctor Escanone también nos acompaña por supuesto el amigo Antonio Díaz representante y presidente del frigorífico industrial de Turmero en plena capacidad produciendo y cumpliendo el acuerdo con el gobierno revolucionario con el gobierno bolivariano de los precios acordados es importante destacar que la inspección que hemos hecho en el transcurso del día de hoy hemos verificado el total cumplimiento de los precios acordados y que esta empresa como parte de toda esa red de frigorífico y este principalmente que es el más grande del estado de Aragua que se encuentra acá en el municipio de Marinho se encuentra al 100% de su capacidad productiva para llevarle esta importante proteína a todos los venezolanos desde acá desde el estado de Aragua este frigorífico bueno distribuye prácticamente a todo el país a la región central y está totalmente productivo pero vamos a escuchar al amigo Antonio Díaz presidente de la empresa del frigorífico industrial Turmero quien nos va a dar un mensaje de los precios acordados y de la capacidad productiva de este frigorífico gracias gobernador definitivamente el frigorífico industrial Turmero siempre ha estado a la cabeza de la matanza del país y produciendo y apostando por Venezuela siempre hemos apostado por Venezuela y seguiremos apostando por Venezuela tenemos una capacidad bien importante de matanza y estamos cumpliendo lo acordado en la última inspección con el gobierno seguimos al pie del cañón para contribuir de alguna manera a que las cosas funcionen como debe funcionar entre empresa y gobierno gracias nosotros despedimos este pase con el compromiso de seguir llevando alimento a todos los venezolanos desde el estado de Aragua desde el frigorífico industrial de Turmero cuente usted nuestro presidente Nicolás Maduro Moro cuente el pueblo venezolano el cumplimiento de los precios acordados adelante pues desde Turmero medalla de oro señor Antonio Díaz a la producción de carne para el pueblo medalla de oro olímpica en la unión del sector privado con el gobierno revolucionario el gobierno nacional con los gobiernos estadales con los gobernadores con los alcaldes con el poder popular para esta gran maquinaria seguir desarrollando las fuerzas productivas del país seguir expandiéndola sin dogmatismo con el plan de la patria aquí está con el plan de la patria 2025 como guía un plan dialéctico dinámico activo científico moderno no tiene nada que ver con los falsos dogmas de algunos que andan por ahí balbuceando sus falsos dogmas que no se los creen ni ellos mismos aquí está la verdad de Venezuela legitimada por el voto el plan de la patria 2025 y con este vamos resistiendo las sanciones del imperialismo su persecución su bloqueo su crimen permanente contra Venezuela de Donald Trump aquí vamos y llevando adelante muy bien toda la producción diaria permanente y así como nosotros vemos la producción de pescado la agricultura urbana así como vemos la producción de carne para la gente vamos directo a ser testigos de la activación a máxima capacidad de producción de la procesadora de semilla de calabozo en la vía hacia San Fernando de Apure la procesadora de semilla más poderosa del país ahí está el gobernador José Vázquez muéstrale al país cómo estamos avanzando producir es vencer adelante les saludamos presidente desde la tierra de los arrozales aquí en calabozo municipio Francisco de Miranda en compañía del mayor general de la red y compañero Silva Ponte del general de división Gonzalo Unaneta jefe de la SODI gerente de la planta Rodolfo Moreno así mismo como nuestro alcalde Francisco Grateror y nuestra productora semillerista Lisbeth Sarmiento hoy en esta jornada productiva al cual usted está haciendo referencia hemos nosotros desde aquí desde el Guarico incorporarnos al programa nacional de semilla de arroz 2020 con tres elementos fundamentales el primero que tiene que ver con la activación de la planta procesadora de semillas acá Rafael Aparicio una planta que usted nos entregó y en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Tierra saludamos a nuestro ministro Castro Soteldo así mismo también como segundo elemento hoy por instrucciones suyas vamos a cancelarle todo lo que tiene que ver con el pago a los productores semilleristas y un tercer elemento importante es la entrega de isumos para el programa de siembro invierno 2020 que tiene un alcance cerca de 20.600 hectáreas presidente esta planta que en su capacidad máxima bueno la hemos activado para 5.410 toneladas tiene todos sus tanques desecados sus silos correspondientes almacenes y aquí los productores semilleristas han venido arrimando en este ciclo norte verano toda su cosecha y tenemos la semilla necesaria como usted así lo instruyó para la siembra de este ciclo pero yo quiero que el compañero Rodolfo Moreno gerente de esta planta le explique Aguárico y al país Rodolfo efectivamente nos encontramos aquí en la planta Rafael Aparicio con una misión garantizar la semilla para el productor para el pueblo venezolano le recuerdo que la calidad viene del campo y nosotros lo que hacemos es mantenerla y mejorarla gracias Rodolfo bueno es muy importante presidente que en esta planta decirle a todos los guariqueños y a todos los venezolanos que ya tenemos 793.998 kilos de semilla acá eso nos va a dar para sembrar mil hectáreas de semilla de arroz para el próximo ciclo tener la semilla pero también para la siembra de arroz comercial más de 7.000 hectáreas que a la semilla y los insumos que tiene el sector privado podemos alcanzar este ciclo presidente ya con semilla con insumos aquí en el municipio Miranda 20.600 hectáreas de arroz también presidente en el día de hoy estamos haciendo entrega como usted así ha instruido el ministerio de agricultura compañero Castro Soteldo la entrega de insumos y a su vez también pagándole a los proveedores productores semilleristas en nombre de ellos Lisbeth Sarmiento que va a recibir hoy además de su pago bueno también insumos para el inicio de este ciclo de invierno 2020 que nos dice Aguarico y a Venezuela y al presidente aquí estamos de rodilla en tierra con usted presidente cuente con los productores del Aguarico presidente con el gran apoyo de nuestro gobernador un gobernador preocupado por los productores del Aguarico semilla nacional para surtir nuestro estado y todo el país presidente gracias Lisbeth nosotros unidos con la fuerza armada nacional bolivariana todos los actores productivos para seguir produciendo por nuestro país al trabajo nada ni nadie le gana vamos a seguir con mucha fuerza porque producir es vencer y estamos venciendo gracias presidente por su apoyo adelante este gobernador mire al trabajo nada ni nadie le gana producir es vencer y estamos venciendo más nada ser el resumen de esta jornada de trabajo yo los llamo a todos y a todas todos podemos producir en su hogar agricultura urbana en la comunidad en las universidades se está produciendo en los liceos aunque bueno hay gente atendiendo los cultivos de agricultura urbana en universidades y liceos en todo el país vamos a subir le estoy entregando a la vicepresidenta ejecutiva esta propuesta de encuesta digital para ser montada en el sistema patria para la caracterización de agricultores urbanos comunales y familiares aquí está la encuesta completa solamente desde el punto de vista de la metodología hay que simplificarla ponerla más sencilla ¿ves? para sacar buenos resultados y con esta encuesta nosotros saber el universo de productores y el universo de potenciales agricultores urbanos que puedan incorporarse en la familia en la comunidad y en todos los espacios sociales vamos a hacer esta encuesta del sistema patria para nosotros miren seguir perseverando quien persevera triunfa y nosotros llevamos la fuerza de la perseverancia de Bolívar de Chávez el espíritu de perseverancia del pueblo de Venezuela yo me lleno de una gran emoción cuando veo que esta Venezuela productiva está viva está activa y me lleno de gran moral de gran espíritu de combate y le digo a Venezuela Venezuela si se puede producir es vencer hasta la victoria siempre que viva Venezuela hasta la próxima buenas tardes buenas noches a todos muchas gracias gracias gracias